Este hotel está ubicado en Marina del Rey, a 5 minutos en coche de la playa y el paseo marítimo de Benicé. Ofrece una bañera de hidromasaje al aire libre, recepción 24 horas y un desayuno continental diario. Las habitaciones del Marina del Rey Ramada encuentran conexión wifi gratuita, aire acondicionado, televisión por cable, cafetera y baño con secador de pelo. El establecimiento dispone de máquinas expendedoras de bebidas y de aparcamiento gratuito. El Marina del Rey Ramada se encuentra a 10 minutos en coche del Muelle de Santa Mónica y a 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles LX. El Marina Marketplace está a 10 minutos a pie del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.